El Quinteto de República Dominicana se coronó campeón de la cuarta Copa de Edad de Oro que finalizó el último domingo en el Coliseo Lorenzo Alcantú de San Gil. Los basquetbolistas caribeños doblegaron cómodamente 56-34 al Club Mundo Luna Santos de Bucaramanga sobresaliendo de la nómina extranjera José Gil al convertir 7 lanzamientos de 3 puntos. Bueno, el torneo fue muy bueno, nosotros nunca habíamos participado, nos gustó mucho. La gente de aquí, muy amable, muy cortés. Pensamos regresar de nuevo. Muy bueno, muy bueno. El equipo de nosotros jugó un poquito superior, pero el torneo fue muy bueno. Tenemos dos ex-selecciones nacionales, Héctor Gil y Johnny Duluth, y todos nosotros jugamos en los torneos superiores de Santo Domingo. En la rama femenina, las dominicanas fueron superadas por el equipo Cama de Bucaramanga. Si bien las caribeñas le quitaron el invicto a las andanderianas, el triunfo no les alcanzó para llevarse los honores del certamen internacional, ya que la diferencia de César le favoreció a las locales. Desafortunadamente fue un logro bien alcanzado, fue un partido muy difícil, tuvimos un rival muy fuerte como es República Dominicana. Desafortunadamente el marcador no nos favoreció, perdimos, pero pues por diferencia de puntos y por partidos ganados fuimos las campeonas. Afortunadamente somos un grupo de jugadoras que venimos de selección Santander ya de hace algunos años, de los años dorados, y nos hemos venido manteniendo, jugando en equipo y nos conocemos el juego. Nos hemos mantenido unidas durante muchos años. San Gil realmente para nosotros es una ciudad muy tranquila, de mucha seguridad, con unas personalidades excepcionales, muy amables. Realmente es un pueblo muy tranquilo, muy maravilloso. Nos llevamos una muy buena impresión de esta ciudad. La presencia combinada de Panamá, República Dominicana y Colombia con algunos jugadores es integrante de selecciones nacionales. Le dio un gran nivel técnico al evento de la pelota naranja. El equipo a mi nivel que es 55 años, vimos un equipo de República Dominicana que en verdad que es un espectáculo. El equipo del departamento de Bolívar que estuvo presente es muy bueno. En fin, el nivel a la categoría que yo juego es excelente. Casi todos jugadores de selección Colombia que por el paso de los años se han dedicado a continuar la actividad basquetera, pero a un nivel de integración, sin olvidar obvio la parte deportiva. La idea del campeonato y su nombre se debe a Francisco Luna Rangel, sobrino del basquetbolista del mundo Luna Santos, quien consideró importante promocionarles el legado entre los mayores de 40 años.